A ver, yo que tú creo que me voy apurando porque hay 6,6 millones de novias que me quieren tener para navidad. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un súper buen día hoy. Hoy día vamos a hablar de uno de los casos más raros de internet. Hoy vamos a ver a un tiktoker del cual ya mucha gente habló en el pasado, bueno, hace más o menos como 9, 10 meses como que fue tendencia. Y se me recomendó uno de estos videos hoy día, literalmente hoy día. Para la gente que no lo conoce, este tiktoker se llama ángel-ars y tiene, weón, literalmente 6 millones de seguidores, casi 7. Así que sí, hoy día nos vamos a dedicar a ver en qué está ahora. 9 meses después, sigue haciéndose el tianan-tiktok. Spoiler. Sí. ¿Cómo que soltero? ¿Acaso me estás negando, novia? Yo no estoy soltero, yo te tengo a ti, persona que está viendo este video. A ver, weón, literalmente acaba de empezar esta weá y ya me está dando algo. O sea, siento que estoy perdiendo neuronas simplemente viendo este video. Esta weá no es normal, weón. Esto no es normal, es como que fuera una simulación. Esta weá es un cyborg, no sé. Yo creo que hay dos opciones en esta weá. O viste demasiado anime cuando era ahí chico, o de verdad tenía algún tipo de retraso mental. Que esa weá de actuar como cabro chico. Culiaba así de esa weá en la calle y te pegan un combo entre medio de los ojos, weón. Te escupen en la cara. Y no solamente eso, sino que dice que sus seguidores son sus novias. Yo no estoy soltero, yo te tengo a ti. Ay, gracias. Yo ahora lo digo con voz normal. Eres mi novia, te quiero mucho y gracias por ver este video. Weón, su voz normal suena como cuando un cabro chico trata de hablar como un adulto. Ahora lo digo con voz normal. Literalmente no cambia nada. Este culeado es como el joker, así como literalmente se metió tanto en el personaje que nunca más pudo salir de él. Oye, ¿puedes hacer un video hablando con tu voz normal? Ok. Claro que sí. Dame un chance. Ay, hoy me corté mi dedito, miren. Habla normal, weón. Hola, ¿cómo estás? Esta es mi voz normal. Espero que estés muy bien. Yo soy Ángel, un placer. Esta es mi voz normal. Creo que esta sería mi voz normal. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ángel, un gusto conocerte. No, la verdad que no es un gusto. Weón, te conocí hace como 15 minutos y ya te odio. Me da risa que la primera vez que habla con su voz normal trata de hacerla lo más grave que puede. Y el culeado parece como literalmente un cabro de 14 años que está tratando de hablar grave. Bueno, ¿y saben qué? Este culeado no me parecería tan raro de no ser porque está como manipulando a hueonas que tienen como 12, 11 años. Literalmente nadie con el cerebro completamente desarrollado se tomaría el tiempo de ver los TikToks de este weón. Y este weón no solamente dice que las quiere, que las ama, que son sus novias, sino que más encima como que les dice que tienen que serle fiel. O sea, en sentido de que no pueden salir con amigos o no pueden salir con amigas porque tienen que serle fiel a él. Un weón de TikTok que nunca han conocido, nunca han visto en la vida, no saben que existe, pero son sus novias. ¿Cómo es eso que vas a salir con tres amigos? Oye, no me parece justo porque no me estás invitando, ¿eh? No me parece justo. Creo que me voy a poner triste, mira mi carita. Y tan rápido como comienza ese video termina, la verdad es que para mí se me hizo weón eterno. Y después de ver ese video yo creo que terminamos con tres interrogantes. Uno, ¿por qué acabamos de ver ese video? Dos, ¿esta weón es una persona real? Y tres, ¿por qué mierda ha sido aquí y ya no quiero vivir en este planeta? Ángel, te estoy engañando con unos amigos. ¿Qué? Esto es lo que pasa cuando un aborto sale mal. Como cuando te da un colapso cerebral. Weón, yo no puedo creer que este culiao es un adulto y se trata de hacer el tierno. Trata de conseguir novias en TikTok. Novias falsas que ni siquiera son sus novias, ni siquiera las conoce y las convence de que son sus novias, weón. Se aprovecha de cabra chica para tratar de hacerse famoso porque ni siquiera es que esté ganando plata con esta weá. O sea, el weón tiene como 500.000 seguidores en Instagram, pero 10.000 likes por foto. También tiene un canal de YouTube, que por cierto, si a este video le va bien, podemos hacer un video viendo su canal de YouTube. Porque estuve viendo un rato y la weá es espeluznante, weón. No sé, no sé si soy el único, pero de verdad es que siento que hay algo raro, weón. Como que un adulto que se haga el tierno para impresionar a niñas de 12 años es como raro, no sé. Soy el único que de verdad lo pone incómodo este tipo de video. Ni siquiera lo encuentro gracioso, no es como un personaje divertido, no es un personaje llamativo. El weón no está ganando plata con esto. Hace videos bailando. Supongo que podría hacer eso nomás y tratar de capitalizar de que la gente lo encuentra lindo. Que no sé, para mí yo no lo encuentro lindo. El weón parece ese weón de la era del hielo. Literalmente es como un Pennywise con sida. Pero supongo que hay gente que lo puede encontrar atractivo. Y con gente me refiero a niñas de 12 años. Porque repito, ni una mujer adulta encontraría este weón atractivo en la vida. Nadie encuentra atractivo a un weón que actúa como si fuera un bebé de 7 años. Y hace gestos como que tuvieran una película de anime de romance, weón. Yo encuentro que hay muchos castigos en esta vida. Uno de los castigos que me mandó Dios es ver este tiktoker, weón. Al menos es un video, así que supongo que me van a pagar por esto. Quiero el divorcio, lo siento. ¿Qué? ¿Me quieres acompañar al cine? Es que voy solito, así que acompáñame. Dale a favoritos si me quisieras acompañar. Dale a favoritos y ya voy a acabar con mi vida. Así que bueno, voy a ir a llamar el taxi. Y cuando ya me esté montando, sigo mostrando. Te amo. ¡Qué nervios! Hermano, esta weón es un adulto. Es un adulto diciendo... ¡Qué nervios! Que, weón, se está poniendo nervioso por ir al cine solo. Juliado, un adulto que se pone nervioso por ir al cine solo. Weón, de verdad, se puede llegar a ser más patético que esto, weón. Hola, novia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo sí respondo. ¿Quién dijo que yo no respondía? Yo soy buena onda. Yo soy... No estoy de acuerdo. Yo tranquilo y vi un filtro de tiktok y mire cómo me queda. ¿Salga en tu arbolito, nena? Weón, si yo estoy Juliado a salir a mi árbol de Navidad, lo quemo la casa. O sea, mira esta atrocidad, weón. ¿Qué es esto, weón? Es como un viejito pascuero pedófico. Weón, y si ustedes no me creen que solamente la ves niña chica, weón, es weón de ver las weás que le preguntan. O los supuestos piropos que le dicen, ¿eres Google o qué? ¿Por qué tienes todo lo que busco? ¿O qué? ¿Por qué tienes todo lo que busco? ¡Órale! ¿Se emociona? Hermano, me estáis weando. Literalmente dijo, se emociona. Como esa weá entre asterisco. Así como, se emociona. Se caga encima. Esa weá la usaba yo en Jabo cuando tenía 11 años. Y este culiao la dice de verdad en la vida real. Para que lo vean millones de personas. Tenís que estar cagado en la cabeza, weón. Y después te metí a los comentarios, weón. Y tiene, ¿sabes? Yo me emociono más porque me respondiste con un video. Weón, no puede ser, weón. Literalmente debe tener como dos meses de nacido, weón. O mira esta weá, pues tiene una foto de él, pues weón. No, soy mal pensada. Ja, ja, ja. ¿Me estás piropeando? ¿Será bueno hacerlo en la cama? Yo digo que... ¿Por qué eres mal pensada, weón? ¿Por qué eres mal pensada, weón? Qué wea este culiao de la grasa. No sé, weón. Honestamente, yo no puedo creer que este weón, 9, 10 meses después de que fue tendencia, el weón sigue haciendo lo mismo. Como que el weón no se rinde. A pesar de que ya no le está funcionando tanto como antes, sigue haciéndolo. Y como el weón ya no puede parar. Es raro ver una persona tan persistente con un personaje, a pesar de que le hayan hecho tremendo bullying por este personaje, porque el weón se hizo como un re-meme por las caras que hace y la forma en la que habla. Pero bueno, supongo que si le gusta y lo hace feliz, que haga lo que quiera hacer. ¿Quién soy yo para decirle que no lo haga nunca más? Lo único que hago acá es comentarla, weón, y cagarme de risa, porque la verdad es que es bastante ridículo. Aprovecho para mandar un saludo a Outraisedreams, a Usaku y a Silly Bishin. Uy, nombre culiao, weón. Muchas gracias por seguirme en Instagram. Si ustedes quieren un saludo en el próximo video, recuerden seguirme en Instagram. Y nada, weón, primer video del mes. Se vienen muchísimos videos este mes, así que recuerden suscribirse y activar la campanita, weón. Es un desafío que me puse a mí mismo, veamos si lo puedo lograr. Muchas gracias por el apoyo últimamente en los videos, de verdad lo agradezco muchísimo. Espero que se hayan reído, que la hayan pasado bien, se hayan distraído un poquito del día a día. Y nada, weón, recuerden comentar 5 veces, darle like si les gustó, si el like si no les gustó y nada, que tengan un súper buen resto de su vida, weón. Nos vemos mañana, supongo, si es que me da el cerebro para hacer otro video para mañana. Eso, chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Chau.